¡Suscríbete al canal! Y ahora podés comprar con plan Z de tarjeta naranja hasta en 12 cuotas. El Solar Supermercados, el mejor precio final siempre. Bien, comenzamos a desarrollar la información deportiva que tiene que ver con divisiones inferiores y fútbol infantil de la Liga Casildense. En el día de hoy se va a jugar la tercera fecha, la segunda rueda de los certámenes de esas divisionales. Los chicos de Atlético viajan a Pujato y se enfrentarán ante el Atlético. Pujato en categoría lo harán a partir de las 14 horas, décima división a partir de las 15 y octava a partir de las 16, 15 horas. Si hablamos de Huracán de Chabás va a recibir a Aprendices Casildenses en categoría a partir de las 14, décima división a partir de las 15 y octava a partir de las 16, 15 horas. Atención a los papás y a los chicos porque hay fecha el 9 de julio. Se va a jugar la cuarta fecha de la segunda rueda del campeonato. Primero, Esportivo Matienzo va a recibir a Huracán de Chabás en dos categorías. En categoría lo harán a partir de las 14 horas y décima división a partir de las 15. Y Atlético Chabás recibe a Unión Casildenses en tres divisionales. Categoría a partir de las 14 horas, décima división a partir de las 15 y octava a partir de las 16, 15 horas. Esto y todo lo que usted quiera consultar sobre horarios y demás lo va a poder hacer a partir de esta tarde en www.ligacasildense.chatelco.com.ar Ahí va a estar todo actualizado para que usted pueda consultar sobre horarios y demás el día lunes. Ahora hablamos de Primera División, el último fin de semana por una nueva fecha del campeonato de la Liga Casildense en su segunda etapa. En nuestra localidad, Atlético Chabás cayó ante Aprendices 2 a 0 y Huracán también cayó en Casilda ante Casilda Club por tres tantos contra dos. Los goles de estos dos partidos y el resto de la fecha lo compartimos en el siguiente show de goles que tiene este auspicio. La actividad física fomenta el aprendizaje de valores, el cuidado del cuerpo y el trabajo en equipo. El placer del juego resulta clave para que los chicos reciban una educación integral. Centro del Deporte tiene toda la indumentaria y calzados adecuados para cada deporte, las mejores marcas, gran variedad de modelos, calidad y excelentes precios y financiación. Centro del Deporte te acompaña en cada disciplina deportiva que realices. Visítanos en nuestro local de Valcarce y España. Por el torneo 2012 de la Liga Casildense en la fecha número 2 de la segunda rueda, Casilda Club le ganó 3 a 2 a Huracán de Chabás. Se va a poner en ventaja Casilda Club con gol de penal de escopeta. Este jugador iba a competir dos penales en la tarde del domingo. Ahí va el segundo, lo ganaba Huracán de Casilda, el Casilda Club. 2 a 0, hasta ese momento. Va a venir el tercero, el Casilda Club, un desborde por derecha. La definición pega en el palo y de rebote aparece el jugador Segarra para poner el 3 a 0 en el primer tiempo para Casilda Club. Huracán iba a reaccionar en la segunda parte. Una jugada que arranca por derecha, un centro de Módica y aparece en el área como el año pasado el jugador Maneiro para descontar, Iván Maneiro para descontar para el equipo de Huracán. Va a venir el segundo, esta vez por izquierda se inicia la jugada. Lucero tira el centro, la bajan en el área, el mismo jugador de Casilda Club y aparece Agustín Maneiro, el hermano de Iván que había convertido en la primera vez del partido. 3 a 2 terminó ese partido, Casilda Club y Huracán de Chabás. Estamos en Chabás, Aprendices, visitó a Atlético Chabás el primer gol del partido, Ferrini para el equipo de Aprendices. Va a venir una contra después del despeje del arquero de Aprendices, le va a quedar para Cisneros. Aparece mal parado Atlético Chabás en el fondo, el arquero adelantado, Galetti, y define con el arco a su disposición. 2 a 0 le ganó Aprendices a Atlético Chabás. En Casilda jugaron el equipo de Atlético Sanford, visitando a Unión Casildenses, lo goleó por 5 a 1 el visitante. El primer gol del partido, Brian González, para el equipo rojinegro en la localidad de Sanford. Era la tarde de Los González, roba otra pelota el número 7, Sanford, define 2 a 0 para Sanford. Va a venir el tercero, después de un despeje de Esmuslera, el arquero Atlético Sanford, y le va a quedar a Sergio Morosini. Después de una jugada que se inicia por el sector derecho, aparece Sergio y define 3 a 0, lo ganaba Atlético Sanford, sobre Unión Casildenses. Va a venir entonces la jugada para Atlético Sanford, el cuarto del partido, Giuliani. Por arriba de la humanidad del arquero, 4 a 0, lo ganaba Atlético Sanford. Y ahora sí, el descuento para Unión Casildenses, y va a venir de tiro penal, el jugador Sebastián González, el ex Atlético Sanford. El descuento para el equipo de Unión Casildenses, y faltaba el último de la tarde. Para Atlético Sanford, le gane 5 a 1 a Unión Casildenses. Va a aparecer Tenaglia, para el equipo rojinegro. 5 a 1 final del partido de Atlético Sanford, sobre Unión. En Arequito, 9 de Julio, y voló 2 a 2 con Unión Deportiva de Los Molinos. Por la segunda fecha de la segunda rueda, el gol para el equipo de 9 de Julio, lo marcó Rubertoni, de tiro libre. Va a venir el segundo de 9 de Julio de Arequito, y va a aparecer Andrés Carotti. Para ponerle el 2 a 0 para el equipo de Luis Verde, pero todavía no terminaba el partido, porque iba a llegar el descuento de Unión Deportiva de Los Molinos. Por parte de este penal. Y lo va a ejecutar el número 9, Navicelis, el exatlético Chabás, con el descuento para Unión Deportiva de Los Molinos. Y ahora sí, el empate del partido, para que finalice 2 a 2 por parte de Javier Taylor. En Fuentes, cayó el campeón 2011. Cayó Belgrano 2 a 1 sobre América. Se iba a poner en ventaja el azul de Arequito con el debutante. El gol de Basset, el número 9. Su primer gol con la camiseta de Belgrano. Gastón Basset convertido en el primero para el equipo de Belgrano. Va a llegar el empate del equipo de América a través de Sebastián Ginóbili, que había ingresado en la segunda parte. Y dio vuelta el partido para el equipo de América de Fuentes, para el Bohemio. Y sobre el final va a llegar el segundo del partido. Y otra vez, por derecha, aparece Sebastián Ginóbili, para poner el segundo en su cuenta personal y el segundo para América. 2 a 1 del Bohemio sobre la Pantera. Si hablamos de la próxima fecha que se va a jugar en el día de mañana, en primera especial y primera división, tenemos que decir que el partido preliminar va a comenzar a las 13.45, donde Atlético Chavaz se enfrentará ante Atlético Sanford en la vecina localidad. El equipo de Damián López con Barbante en el arco. Giuliani, Piosi, Brian Di Giovanni y Reynoso. En la mitad de la cancha estarán Castillo, Tisera, Raimunda y Machado. Y los puntas serán Ojeda y Facundo Raimunda. Y por el lado de Huracán, que recibe a Atlético Pujato, el probable equipo de Gustavo Bruso será con Blanco, Alexis Morelli, Martín Ángeles, Ángel Correa y Santillán. En la mitad de la cancha, Eric Morelli, Julián Gardela y Federico Correa. Y los puntas, Melano, Freire o Salazar. Es el probable equipo de Huracán en primera especial. Y si hablamos de primera división, el partido comenzará a las 15.45. Atlético Chavaz visita a Atlético Sanford. El equipo de Jorge Roldán está confirmado con Galetti en el arco. En la línea de fondo estarán Rodríguez, Selman, Vicio y Ciprés. En la mitad de la cancha estarán López, Ojeda, Medina, Verdera, será el enganche Díaz y Sandoval, el equipo titular de Jorge Roldán para visitar Atlético Sanford. Y si hablamos de Huracán, que recibe a Atlético Pujato, el equipo de Cufar...